¿Por qué le acabó con la vida de este niño, de este niño, de este niño, de su propio hijo? Su familia está destrozada. ¿De verdad que lo ha repetido y se me lo ha entregado? ¿Por qué le hizo un daño muy fuerte a su propio hijo? Su familia está destrozada, su madre está destrozada. La convivencia la está destrozada. Su propio padre termina con la vida de su hijo. Un adolescente de 17 años. Perdió la vida a manos de su propio padre el pasado sábado 19 de noviembre. En un hecho ocurrido en el ensanche Altagracia, en Herrera, en la provincia de Santo Domingo. El menor de edad respondía al nombre de Franklin David Tejeda. Que según las informaciones obtenidas, el padre de Tejeda le propinó varias estocadas. Que le ocasionarían su deceso. El hecho sucedió momentos en que Franklin intentó defender a una de sus hermanas. A estas de las agresiones que le propinaba el padre de ambos. Los restos del joven fueron sepultados. El día martes. Familiares, familiares y amigos compartieron en Facebook la foto del agresor. En busca de información que lleve a su arresto. Puesto que las autoridades aún no dan con su captura. Y los familiares esperan que se haga justicia con este caso. Además de dar con el paradero de este hombre. Extraño como este hombre intenta primero golpear a las niñas, sus hijas. Y el niño sale a defenderle. Y miren como terminó con estocadas. Como si fuese defendiéndose de un delincuente. Su mismo papá fue quien le quitó la vida. Su mismo padre fue quien lamentablemente no lo dejó disfrutar. Terminar su bachillerato, entrar a la universidad. Verse con un futuro. Quizás con planes mayores hasta de ayudar a su propia familia. ¿Qué pasó con este hombre? ¿Dónde estaba la madre? ¿Cuál es la historia detrás de esto? ¿Por qué Franklin David Tejeda tuvo que defender a sus hermanas? ¿Qué estaba haciendo el papá con ellas? Quizás no era simplemente golpes. ¿Acaso habían otras cosas que este padre hacía con sus hijas? Y tuvo el joven que saliera a defenderlas ya él como más adulto. Varias estocadas. No decimos correazos, no decimos palos, no decimos trompadas. Estocadas como si fuese un delincuente para atracar o robar. Caso más extraño este. ¿Qué opinan ustedes? Dejen sus comentarios, comenten, compartan este video. Háganle saber a todos que están conectados con nosotros. Suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Así, cada vez que hagamos videos, a usted le llega de primero. También recuerde seguirnos en las redes sociales. Instagram, Facebook, Twitter, arroba 829music. Y el mío, el mío personal, arroba Adam Leister. Nos vemos en el próximo video.